Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... La licenciada Josefina Cuaranta, Josefina Cuaranta, que viene a hablarnos de un tema importante que es la autoestima. ¿Cómo estás, Josefina? Bueno, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿todo bien? Bueno, primera pregunta, Rodolfo. Sí, entrar en el tema y definirla, porque uno puede llegar a interpretar muchas cosas sobre lo que es la autoestima, pero ¿a qué se refieren desde un punto de vista técnico profesional cuando hablamos de autoestima? Bien, sí, la verdad me pareció un tema interesante, dado que se naturalizó mucho este concepto y muchas veces se observa en el espacio terapéutico cómo afecta a los pacientes ante determinadas situaciones. La autoestima es un conjunto de evaluaciones, de interpretaciones y apreciaciones que la persona hace de sí misma acerca del funcionamiento personal. Esto puede ser de un aspecto general en su totalidad de la persona o algún aspecto puntual, ya sea la evaluación ante algo laboral o algún aspecto corporal, físico o estético, o ante alguna situación determinada. Acá la persona va a tener una evaluación de sí misma y esto va a hacer que se cree un autoconcepto acerca de qué aspectos son positivos y cuáles pueden llegar a ser los puntos débiles que nosotros tenemos. Ante esta evaluación, la persona evalúa qué estima o qué aprecio nos tenemos nosotros mismos en relación a la confianza y el amor personal y también vamos a hacer una evaluación de cómo el contexto nos evalúa, si es a partir del rechazo que se puede presentar en algunas situaciones o es a partir del aprecio, el respeto con nosotros mismos. Esto va a generar una imagen mental que nos va a incidir a la hora de interactuar en frente al otro. Lo interesante es también saber que la autoestima se genera en los primeros años de vida, pero es un constructo que va a estar presente continuamente ante diferentes situaciones. Lo vamos estableciendo con nuestros primeros vínculos, principalmente con los padres, en el momento que interactuamos, con los amigos, con el grupo de padres, con los maestros y la sociedad en general. A partir de esta interacción nosotros vamos teniendo una interpretación de cómo nos sentimos aceptados en ese ambiente y esto nos va a incidir de forma directa en nuestra autoestima. ¿Planteás que los primeros años de vida son fundamentales en esto? Sí, sí, sí. La verdad que sí, principalmente con el vínculo con los padres y el vínculo con los padres en el momento de ser aceptado, apreciado, el vínculo de amor que se establece con el otro. ¿Esto de dar seguridad a un niño ayuda a la autoestima? Sí, totalmente. Sí. Los momentos donde uno genera seguridad en las zonas de confort, vínculos saludables, porque existen diferentes situaciones que pueden perturbar nuestra autoestima. A ver, desde una connotación natural, se considera que el ser humano tenemos que tener confianza por sí mismo, pero bueno, en algunas situaciones se ve que las personas nos alejamos de esta apreciación positiva de nosotros mismos por diferentes motivos, que es en constructo de las modalidades vinculares que vamos estableciendo y puede verse afectada nuestra autoestima. ¿Podemos plantear algún ejemplo de estas situaciones que pueden llegar a afectarnos en la autoestima? Sí, estas situaciones pueden llegar a ser la burla, la crítica, el temor a la equivocación, la dificultad para tomar decisiones, para poner límites, contextos hostiles, contextos agresivos. Todo esto hace que incida de forma directa en el autoconcepto que nosotros vamos a tener. ¿El famoso bullying? También puede ser, sí, 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 incide en la autoestima. Lo interesante es pensar que esto se puede remediar. A ver, ¿cómo es eso? Porque claro, muchos podrán estar escuchando y considerarse con más o menos autoestima, pero ahí, vos lo dijiste, ¿se puede remediar, se puede mejorar? Sí, totalmente. Lo que hay que pensar es que tenemos diferentes grados de autoestima, no es un estado único y concreto. ¿No es alta o baja nomás? No, o sea, podemos fluctuar en diferentes momentos ante determinadas situaciones. Hay momentos donde la persona puede tener una autoestima más elevada, momentos donde puede tener autoestima más baja, y un estado intermedio entre estas dos situaciones. Como decía recién, es importante mencionar que se puede modificar analizando la realidad en concreto. Sí, muchas veces uno se queda con el estado emocional que esto genera, el impacto de cómo el otro me evalúa, o cómo yo mismo me evalúo ante una situación, generando, por ejemplo, emociones negativas, porque en consecuencia de esto nosotros vamos a tener una interpretación, y vamos a desarrollar creencias, pensamientos negativos en algunas situaciones, o positivos según sea la circunstancia. Y esto emocionalmente tiene un impacto, que puede generar angustia, apatía, frialdad, aislamiento, desmotivación, y es ahí donde principalmente los pacientes acuden al consultorio, para ver de qué forma se puede remediar esto. A veces por ahí llega el propio paciente, o por ahí gente cercana a ese paciente que dice, mirá, ¿por qué no consultás a un psicólogo? Porque viste que, a ver, de un tiempo a esta parte la autoestima no estaba considerado como para que vayas al psicólogo. Claro. Era una característica de una determinada persona, y por ahí no se lo consideraba digno de tratamiento. Sí, es real esto. Consultas hay de todo, y los motivos son diferentes. Por ahí hay personas que no lo tienen tan en claro, vienen por este estado emocional, al no decir, bueno, me siento desanimado, no acudo a las reuniones sociales, no sé qué me pasa, y bueno, por ahí uno con herramientas terapéuticas, indagando y analizando la realidad en concreto, y permitiéndose la persona esto, no enfrentarla de otra manera, darnos cuenta que, bueno, todos tenemos un valor, y que todos somos diferentes, y esta diferencia no nos hace ni superior ni inferior a nadie, sino que esto nos hace diferentes, y somos nosotros los que tenemos que darle valor a esto, para funcionar de forma saludable. Y el tratamiento terapéutico, creo yo, que nos ayuda a interpretar, que es uno de los pasos que mencionabas en el comienzo sobre lo que es la autoestima, ¿no? Claro, sí. Es importante llegar en el paciente a generar esta interpretación de lo que es cómo funcionar en una autoestima positiva. No significa que uno tenga que tener la autoestima alta, sino poder funcionar adecuadamente, y las características que tiene la autoestima positiva, es que la persona confía en sí misma, tiene valor, al tener esta confianza por sí misma, tiene más recursos empáticos en frente del otro para comprender los valores del otro, las creencias, y también confiar en las creencias de uno mismo, poder ser asertivo con lo que uno quiere plantear, y esto hace la creencia de que podemos llegar a ser felices y que realmente nos merecemos ser felices. Diferente es en la autoestima negativa, ¿no? Donde la persona no tiene valor por sí mismo, no tiene confianza, esto hace que exista cierta dificultad a la hora de ser empático en frente del otro, de comunicarnos, tal vez los objetivos son inalcanzables, tiene como una hipersensibilidad a la crítica, un perfeccionismo excesivo, dificultad para tomar decisiones, ¿no? Y el estado intermedio sería fluctuar entre estos dos estados, por momentos abordar situaciones donde me siento totalmente seguro y por momentos tal vez me siento más inseguro o evaluado por este contexto de forma negativa y puede ser que tenga conductas incongruentes, ¿sí? Que uno dice, bueno, a veces actúas de forma tan segura y para esto actúas de forma tan insegura, bueno, porque la situación varía, ¿no? Queda claro. La verdad que te agradecemos porque nos has metido en un tema interesante y seguramente algunos de los que están escuchando dirán, caramba, voy a consultar. Sí, la idea es que se puedan sentir identificados porque es algo que nos pasa a todos y en diferentes momentos, ¿no? Exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, no tiene que ser una cosa lineal, sino que puede fluctuar. Puede fluctuar. Exactamente. Gracias, Josefina. A Josefina la encuentran ahí en Ípsico y en Instituto de Neurociencia que tiene dos sedes. Ahora te vamos a dar las direcciones, los teléfonos para que te comuniques. La licenciada Josefina 40, hoy en el espacio de Ípsico hablando de autoestima. Presentó este espacio, Ípsico.